A las 6 de la tarde, los primeros vecinos llegaron al cementerio de Barba este 31 de octubre con una vela en sus manos. Sin embargo, no se trataba de ninguna celebración de Halloween, todo lo contrario. Estas personas llegaron a cuidar a sus muertos. Bueno, aquí venimos para acompañar a muchos amigos y gente que está aquí descansando en paz. Venimos en familia, estábamos en la casa ahí, entonces decidimos venir un ratico aquí a acompañar a la demás gente que hay y también a visitar a las personas que están descansando aquí en este cementerio. Para mí es algo muy bonito. ¿Y en qué ayuda? En primer lugar, se recuerdan todos los seres queridos que están aquí. Y además de eso, se evita tanto vandalismo que vienen a hacer esas cosas tan tremendas a los cementerios. Cerca de 800 personas pasaron toda la noche en el cementerio. La actividad terminó hasta las 2 de la mañana. En otros años, la noche de brujas ha terminado con saqueos en este cementerio. Juntos quieren evitar que eso vuelva a pasar. Para gente que se ocupa de hacer daños en los cementerios, para ellos la medianoche es un momento para ellos especial. Y los años anteriores nos han hecho muchos daños en nuestro cementerio. Esta es la casa de nuestros seres queridos y nosotros no podemos permitir que eso siga pasando. Para prevenir también, el día de hoy mantenemos presencia policial en el lugar para evitar que personas inespropulosas lleguen a causar daños ahí a la propiedad del cementerio. Este es el segundo año que Barba realiza la vigilia por los difuntos. Una velada que prometen que se convertirá en una tradición que le cambie el sentido a la noche de brujas. Debería, de repente, lasี่ ¿Es posible?